Música Queridos televidentes y radio oyentes de los multimedios Vida, Televida, Canal de la Familia, Vida FM 105.3 y Radio ABC, estamos en este especial hoy día 27 de febrero. Una fecha especial para todos los dominicanos. Nuestra nación es nación, es República Dominicana, gracias a un día como hoy hace ya 178 años. Nos encontramos el padre Kennedy, director de estos medios y un servidor Giovanni Crawinkel, desde este lugar especial, frente a frente a la Plaza de la Bandera. Hemos querido realizar este especial desde este lugar tan simbólico para nosotros, que ha sido testigo de tantos momentos importantes, tanto por el nombre que lleva, tanto porque lleva nuestro símbolo patrio de la bandera, y que ahora además hay importantes instituciones que hacen su vida pública aquí, o sea que desde aquí se rigen directrices de la nación, como la Junta Central Electoral, y agradecemos en especial al Tribunal Constitucional que nos ha cedido un área para poder realizar este especial. Padre Kennedy, bienvenido a este especial. Cede su motivación, padre, en este momento. Gracias, gracias, contento de estar en un día como hoy, haciendo este especial para todos nuestros televidentes, radio oyentes y el mundo de las redes sociales. Pero Giovanni, presenta las dos grandes figuras que tenemos. Bueno, pues le hemos pedido a estos dos grandes dominicanos, ciudadanos, amigos y hermanos, especialistas en el tema de la historia, de la política, de la constitución y las leyes, porque definitivamente nuestra nación tiene personas muy capacitadas, como lo es el general Soto Jiménez, por todos conocidos, y el licenciado Pelegrín Castillo, padre. Así que es un lujo hoy para nosotros, nuestros medios, poder conversar con ellos. Una alegría de tenerles aquí. Entonces, bueno, pues, general Soto Jiménez, primero darle la bienvenida y agradecerle que haya querido compartir con nosotros sus conocimientos en este momento de la historia que vivimos en la República Dominicana. ¿Cómo se siente como dominicano? Bueno, déjame decirte. Lo primero que debo destacar es, me permito hablar, aunque él no deja que hablen por nadie, él habla a él, por mi compañero, por el licenciado Pelegrín Castillo, para decirles la satisfacción que sentimos de encontrarnos en un día como hoy, en este programa, en este espacio, por muchas razones. Y quiero que se me permita motivar el día, porque lo que debemos primero es motivar el día. Claro que sí. Entonces, en esa tesitura, decirle a la teleaudiencia lo que estamos celebrando hoy. ¿Qué estamos celebrando hoy? Estamos celebrando, si yo lo dijera poéticamente, yo digo que estamos celebrando el día más alto de febrero, la noche más alta de febrero, que fue que se produjo. Pero lo que hay que decir, que no es un hecho fortuito, porque nosotros parecemos marcados por el signo de la Santísima Trinidad. En este país todo es tres. Y así pasa con esta fecha. En otros países eso pasa o simultáneamente o en dos puntos, pero aquí es en tres puntos también. Lo primero fue el manifiesto del 16 de enero, que es una especie de manifestación o declaración de independencia. En la independencia lo que estamos celebrando, el 27 de febrero, es el nacimiento del Estado Dominicano, el nacimiento de la República. Y en ese sentido, tiene una connotación altamente política. Sin embargo, el tercer punto es la constitución de noviembre del 44, que es lo que le da estructuración y formato al Estado Dominicano. Yo creo que la educación formal, y qué bueno que sea así, porque ayuda a la gran dielocuencia del momento, nos ha enseñado que la independencia nacional, hoy 27 de febrero, fue el trabucazo del padre de la patria, Ramón Matías Mella, y en esa tesitura entonces ya todo estaba consumado. Entonces, es oportuno en la celebración del día de hoy decirle que eso no fue así. que la independencia dominicana costó 12 años de guerra, cuatro campañas militares y multitud de batallas, donde quedó en manifiesto el sacrificio, la voluntad y la sangre del pueblo dominicano. O sea, que no fue simplemente súbete ahí y dale. No, no, no. Hay que categorizarlo, hay que categorizarlo en su sitio, ¿verdad? Pero eso costó 12 años de guerra. Del pueblo, ¿verdad? Lo que dice el himno, que ya nos valientes alcemos nuestro canto. Ese fue el canto, pero para sostener el canto, debido a las agresiones, eso hay que subrayarlo, a las agresiones permanentes de los haitianos, permanentes, entonces costó un gran sacrificio. Y ese último sacrificio fue en el 56. Y finalmente, para darle paso, oye, como si yo fuera el moderador de esto. No, pero estamos en un conversatorio. A mi hermano Pelegrín. Estamos en confianza. Quiero decirle otra cosa, sobre todo a las nuevas generaciones, la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana es un concepto, nadie ha manejado eso así. Es un concepto, un concepto que habla de un pueblo, de una sociedad que ha vivido permanentemente, no solamente con la vocación de la libertad, sino la que la ha ido forjando paso a paso. Yo decía, Pelegrín, sin que esto tenga profundas implicaciones religiosas, y de eso creo que vamos a hablar también, que si uno pudiese, en un acto metahistórico, exprimir la historia dominicana, sacaríamos dos símbolos. Dos símbolos. Es una síntesis, la cruz y la espada. Y la cruz que tiene que ver con la esperanza. El pueblo dominicano vive todavía a la luz de la esperanza. La esperanza es resolver sus grandes problemas. Y ese es el símbolo de la esperanza. Y la espada. Y la espada, que no es tal espada, sino es el machete. Ese machete forjador de libertades, que ha acompañado siempre el pueblo dominicano, como arma, como herramienta y como símbolo. Pelegrín, bienvenido, bienvenido. Excelente introducción. Yo me siento muy contento, muy alegre, de encontrarme un día como hoy, con mi gran amigo, mi fraterno amigo, José Miguel Soto Jiménez, invitado por ustedes dos, mis buenos amigos, me siento como en mi casa. Menos mal. Para hablar de lo que significa esta fecha para el pueblo dominicano, para los dominicanos. Y quiero empezar con una reflexión. Duarte era un providencial y tenía conciencia de serlo. Y no solamente eso, sino que la visión de la República Dominicana, él la forjó con una intelección de que era un mandato de la providencia. Yo a mucha gente le he dicho, mire, la República Dominicana existe porque Dios ha querido que exista, como todas las naciones y pueblos, pero particularmente el pueblo dominicano tiene una significación especial en la historia porque aquí, precisamente, en esta isla y en este pueblo es que empieza a producirse un fenómeno universal porque es el momento en que viene de Europa, de España, como decía José Miguel, la cruz y viene la espada. Viene al continente donde se produce, entonces, un fenómeno de encuentro que no siempre es terzo, suave, sino que ha sido muchas veces violento de choque e integración de cultura. Un proceso que se va forjando a lo largo de la historia. El pueblo dominicano de América Latina es el pueblo que está más cerca del ideal de la raza cósmica de que hablaba Vasconcelos porque precisamente nosotros por ser un pueblo de raíces cristianas, de identidad cristiana, hemos sido un pueblo de amalgama y de integración. Hay muchos que nos atacan, que nos descalifican, que nos satanizan, que nos tratan de chantajear, pero si hay algo que ha caracterizado al pueblo dominicano es precisamente el ser un pueblo de amalgama y de integración. Y eso tiene una explicación que tiene que ver con la cruz, con los valores cristianos del pueblo dominicano. Es un pueblo que para afirmarse como nación libre, soberana e independiente ha tenido que enfrentar muchas vicisitudes. Hoy, 27 de febrero, estamos celebrando la separación y la independencia de Haití, el acto de independencia de Haití, el acto político, el acto jurídico, como decía José Miguel, se consuma el 6 de noviembre, pero si miramos hacia atrás y si miramos hacia adelante de esa fecha y si miramos al presente, República Dominicana ha tenido que afirmarse como nación, ha ido creciendo frente a muchos imperios, frente a Francia, frente a España, frente a Inglaterra, todavía con los ingleses estamos peleando los espacios maríticos, frente a los norteamericanos, frente a los haitianos y ha ido creciendo porque la idea, la intelección de la idea nacional es un proceso, como explicaba Pedro Enrique Jureña, que se va forjando en el tiempo, eso nos pasa a nosotros y le pasa a la mayoría de los países, pero nosotros probablemente por la ubicación geopolítica que tenemos, que es centro del continente, centro del Caribe, somos el país que ha tenido que lidiar más con esos entornos exteriores complejos, entonces, a pesar de eso, el país ha crecido, se ha sobrepuesto a pruebas muy duras, ha tenido momentos de aflicción, de caída, de luchas internas, ha tenido que luchar contra el descreimiento, Duarte lo decía, los providenciales son los llamados a salvar la patria del infierno en que la han colocado, primero a quienes colocan, a los ateos, y cuando él habla de los ateos en ese contexto, se está refiriendo fundamentalmente a la gente descreída, a la gente que no cree en nada, en nada, la falta de fe, la falta de fe, porque para ser dominicano hay que tener mucha fe, hay que tener un corazón lleno de fe, segundo, los cosmopolitas, se sienten ciudadanos del mundo, ahora estamos enfrentando ese fenómeno, en los últimos decenios mucho más, porque hay un discurso globalizante, yo llamo de imperialismo globalista, que borra las identidades, las culturas, las naciones, las fronteras, entonces, hemos tenido esa amenaza siempre, de gente que se siente que este país es demasiado poca cosa, y que ellos son grandes y se sienten con una actitud de superioridad con relación a ese pueblo y eso pasa mucho a nivel de las clases dirigentes del país, que reniegan, José Miguel es un estudioso profundo, conocedor profundo de la historia dominicana y sabe que hay un genio, hay un espíritu del pueblo dominicano que se expresa, cuando fallan los dirigentes expresa, hemos tenido dirigentes cosmopolitas que se sienten que lo que vale es la visión del mundo y que nosotros como país somos muy poca cosa y por eso se han dado muchas veces tantas fallas, hay mucha gente que ha renegado la nacionalidad o que ha perdido la fe porque a veces no es porque quieren sino porque han visto, han perdido la fe y eso se ha visto a lo largo de la historia y el otro elemento que está presente siempre en la lucha de la nación por afirmarse es la acción de los orcopolitas, fíjate que es un término que alude a quien en oposición a los providenciales, a los ciudadanos del infierno, Dios mío, es decir, agente que es agente del mal, constitutivamente mala, mala, el micrófono, ese punto de vista del pellegrino es muy importante, tomando a Duarte porque Duarte da fe con eso, con ese concepto de que esa gente que tenemos hoy en día que reniegan la nación ya renegaban, ya renegaban y por eso lo obliga a decir que hasta que no se castiguen los traidores como se debe, vamos a seguir siendo víctimas de sus maquinaciones. O sea, que no es nada nuevo. Duarte no es un manual de instrucciones, señores, ojalá el ideario de Duarte se pueda enseñar y los jóvenes dominicanos los reciten porque lo que está contenido en ese ideario y en muchas facetas de su vida y en sus poemas, óyeme, hay uno a propósito de la unión de las razas que este es un debate en estos días porque hay un grupo que está tratando de meter la cizaña original que trataron de meter los haitianos para frustrar la independencia. Donde Duarte se anticipaba a muchas, a muchas épocas y emocionado decía los blancos morenos, cobrizos cruzados, marchando serenos, unidos y osados, la patria, salvemos, debiles tiramos y al mundo mostremos que somos hermanos. y no es un poema, solamente, eso es lo que está aludiendo Duarte ahí, es a la cohesión nacional, la cohesión nacional que se necesitaba antes y se necesita ahora para liberar las grandes batallas. O sea que sigue siendo actual y cuando ustedes mencionan traidores me llega a la mente la frase precisamente que la tengo aquí, dice frase, dice Duarte, mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Imagínese usted una frase todavía con todo el peso de hoy día porque como ustedes dicen, hoy hay muchos maquinando y hay muchos que van en contra muchas veces. Pero Pelegrín lo ha dicho, no solamente son los de fuera, hay mucha gente aquí, muchas no, afortunadamente no son muchas, hay gente en eso. Y yo quisiera no dejar volando en el concepto algo que dijo Pelegrín y que yo quiero aterrizarlo con un tremendismo. Yo creo que los primeros pasos hacia el trono de San Pedro de Francisco se dieron aquí. Los primeros pasos de Francisco hacia el papado se dieron aquí hace 500 años. ¿Sabe por qué? Por esa misa del padre Boil y sus efectos posteriores. Porque toda la conquista de América, hay que tenerlo muy en cuenta eso, toda la conquista de América, fue de aquí que salieron los grandes capitanes, la espada, acompañado de la cruz para evangelizar el nuevo continente. Y ahora no me cabe duda que ese hecho de que llegara un latinoamericano al papado es producto de eso. Porque nadie visualizó lo que se visualizó, lo que es una realidad hoy. Es el continente con más católico. El continente de la esperanza lo llamó Juan Pablo II. No es la cruz el símbolo del padecimiento. No es la cruz el símbolo del padecimiento, sino de la redención. Ah. Déjame decirte una cosa, es un arma cargada de futuro. ¿Tú sabes por qué? Porque no simplemente no, que llegaron al papado, sino que mira, en los Estados Unidos, las famosas minorías, que son, hay muchos latinoamericanos. ¿Tú sabes cuál es la fe de esa gente? ¿Es el catolicismo? O sea, que están ahí donde no es la religión oficial, pero ahí está la simiente de esa fe y de esa esperanza. Así dice. Y en un momento de la historia donde Europa va perdiendo la fe, pero cuando la traen a América la hemos conservado por ese espíritu que ustedes revelaban en esta introducción y queridos televidentes, frente a esta hermosa plaza de la bandera, que cuando usted la mira desde arriba es una enorme cruz y un círculo que donde quiera que usted se mueva en el vehículo siempre la ve. También puede haber un reparo. Puede haber una espera. Ay, ay, ay. Y hay un soldado, el soldado desconocido, que la madre patria es que lo carga. Pero bueno, vamos a ver un breve video que nos explica qué es esta plaza y la importancia. y a continuación nos vamos a una brevísima pausa y volvemos con ustedes en este especial del Día de la Independencia de este año 2022. La Plaza de la Bandera, ubicada en una de las zonas más transitadas de la ciudad de Santo Domingo, es un monumento patriótico que rinde homenaje a uno de los más importantes símbolos patrios. Este se constituye de elementos representativos vinculados a las ideas de los libertadores dominicanos y al mismo simbolismo que contiene el escudo de la bandera. En dicha plaza, el 26 de enero de 1979, su santidad del Papa Juan Pablo II ofició la primera misa que un pontífice romano celebrase en tierra americana, proyectando la plaza a nivel mundial. En esta misa, el Papa tuvo de frente el cuadro original de la Virgen de la Altagracia, el cual fue trasladado especialmente para la ocasión. En Televida, celebramos la patria. 178 años de ser libres, de tener una nación con nombre y aún siendo una isla pequeña, dividida en dos países, es justo contra la nación que hoy tenemos como vecino que nosotros nos liberamos y generamos a esta nación. Siguen habiendo dificultades y como vimos en esta introducción y desde aquí, desde la Plaza de la Bandera, pues hoy queremos que cada uno de los que nos están viendo y oyendo sepan que es responsable de seguir manteniendo esta nación. Es gracias a la motivación de nuestros padres de la patria que hace 178 años arriesgaron su vida, muchos de ellos dieron su sangre para que hoy pudiéramos ser libres. Y esta libertad, queridos amigos televidentes, nosotros queremos como medios de comunicación de la arquidiócesis de Santo Domingo, motivarles a que cada uno de nosotros sigue siendo responsable con esas motivaciones patrióticas de Duarte. Y le queremos preguntar a nuestros invitados, Padre, pues dado que ya somos libres, que lo hemos mantenido, ¿cómo la seguimos manteniendo ante la dificultad de que atentan en el día de hoy a que nos quiten nuestra libertad como nación? Muchos desafíos que hay hoy en día para mantener la patria, incluso también para que nuestros jóvenes no pierdan ese espíritu patriótico y ese sentido de trabajar por la patria. El mismo Duarte decía trabajar por la patria es trabajar por nuestros hijos y uno mismo. Entonces, empezamos con el general Soto Jiménez. Bueno, mira, yo hablaba hace un momentico de que la República Dominicana no es un concepto, es un concepto como tal y con los conceptos debemos manejarlo. La gente tiene la idea de que las Fuerzas Armadas legalmente, constitucionalmente, están obligadas a defender a la República Dominicana y al pueblo dominicano. Es una obligación legal y constitucional. Pero, yo quiero decirle que el concepto de Duarte que retoma Luperón no al revés como han querido pintar. El concepto es que todo ciudadano, la defensa nacional es un atributo de todos los ciudadanos, de cada uno de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas son la vanguardia, la vanguardia de esa defensa. Pero cada ciudadano es un puesto de trabajo desde... De su familia. No, 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 no. No solamente, oye, te lo voy a diseccionar, ¿verdad? Desde el taller, desde el consultorio, desde el bufete de abogados, desde el cuartel, desde el hospital, todos... Escuela. Cuando yo digo hay que volver a Capotillo, hay que volver a las gladias nacionales, pero no simplemente en el enfoque de la guerra. Estoy hablando de su posición de ciudadano y un ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Hay que defender la nación, hay que defender la nación y defenderla permanentemente. Ahora, ¿bajo qué prisma? Como dijo Penegrín Castillo hace un momentico, es que no tenemos que esforzarnos, no tenemos que inventarnos nada porque es que el pensamiento de Duarte es suficiente. Tú ves un tema, el tema de la constitución. La constitución no es más que un pacto social. Naturalmente, la constitución no puede escapar a la impronta del momento como pasó con nosotros, pero casi nadie menciona una cosa, que el preámbulo, el antecedente de esa constitución es el proyecto de constitución de Juan Pablo Duarte, que hay que ver lo que decía Penegrín de nuevo, lo adelantado de Duarte. Pero, señores, Duarte establece como poder del Estado el poder municipal por lo que estamos luchando y ahora lo establece Duarte, lo visualiza Duarte. ¿Me entiendes? Entonces, yo pienso que la defensa nacional, defender el fruto de febrero, no requiere de otra cosa de la que hemos hablado mucho aquí, de la fe, de la fe y de la voluntad nacional que está enlazada, está enlazada con la fe, está enlazada, estrechamente enlazada con la fe. Y entonces, desde esa circunstancia, yo digo que no hay grandes esfuerzos. Y quiero decirle una cosa, quiero decirle algo, en esa intención nacional, ¿verdad?, estamos ganando mayoritariamente la batalla. Porque si usted mide y se puede medir y se ha medido y se está midiendo, si usted mide ese concepto dominicanista en la población, eso anda muy cercano al 90%, y solo una ínfima minoría, ínfima minoría, está en sentido contrario. Entonces, alentar esa fe, alentar la fe de febrero, yo creo que es el antídoto cuanto a cualquier amenaza, que existe la amenaza, que la gente se cree que es un invento de Vincio, invento de Soto, no, 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 eso existe, la amenaza existe, y me recuerda precisamente a Fidel Castro, cuando le hablaban del imperialismo, ya él, ¿verdad?, que estaba catalogado de fabulador y de panfletario, él tuvo que decir, miren, la amenaza es real, la amenaza es real, y entonces, hay que parafrasearlo, nuestra amenaza es real y permanente, eso no va a desaparecer nunca, esa amenaza, ¿verdad?, lo que hay que fortalecer ¿qué?, no allá, hay que fortalecer el Estado Dominicano, la sociedad Dominicana, y que se den, al fin, se vean fructificados, sin la amenaza de la migración ilegal, que se dé, entonces, los frutos de la democracia, que es el bienestar de todo el pueblo dominicano. Y, y, perdón, Pelegrín, y aunque estamos en una era moderna de globalización, de movilización de masas, los pueblos nunca pierden su identidad, deben conservarla, y de hecho, quiero resaltar lo que decía el general Soto Jiménez, Duarte se adelantó, ese pensamiento es tan puro y tan avanzado que hoy, 178 años después, es el que nos sigue iluminando, no tenemos que inventar, tenemos que mantener ese. Yo quiero decir, Pelegrín, que yo sé que tú defiendes desde muchas tribunas, pero yo he visto en esa plaza mucha gente venir a reclamar el derecho de esa constitución y esa libertad que nos regaló Duarte y yo me he sentido muy contento como dominicano de ver a otros que vienen ahí frente a su bandera a decir, vamos a mantener ese ideario, a la par de que algunos vienen con otra intención, la mayoría ha querido mantener eso. eso es así y yo quiero destacar esto porque cuando uno mira la historia de la humanidad, la historia de nuestro continente y la historia de nuestra isla, puede llegar perfectamente a la conclusión de que ahora estamos viviendo en uno de los momentos más complejos, más peligrosos, más retadores de toda nuestra historia. Entonces, eso exige fundamentalmente que los que tenemos posiciones de responsabilidad en diferentes campos orientemos a la sociedad dominicana primero a tomar conciencia de que tenemos que unirnos porque sin unidad nacional es muy difícil enfrentar esas pruebas externas tan complejas que pueden en un momento dado configurar la tormenta perfecta. Entonces, yo digo, se lo decía recientemente al presidente Abinader, se lo he dicho a mucha gente en el gobierno y fuera del gobierno, ante estas crisis concurrentes las naciones tienen tres destinos posibles, o se derrumban, se fragilizan, se inviabilizan, o demuestran su resiliencia y el pueblo dominicano ha probado ser un pueblo resiliente, un pueblo resistente, un pueblo que aguanta mucho, eso para decirlo en buen dominicano. Un pueblo tetarú, un pueblo tetarú. Pero, hay pueblos que ante crisis de este tipo pueden lograr un objetivo que ojalá los dominicanos nos lo propongamos y lo alcancemos, que yo creo que con la gracia de Dios, con Dios por delante lo podemos lograr, que es convertirlo en un pueblo lo que llaman antifrágil. ¿Qué significa eso? Que los retos externos, las amenazas, los peligros, nos obligan a unirnos y al mismo tiempo a hacer cambios y de esos retos, de esas debilidades que tenemos, sacamos fortalezas. Nos convertimos en un pueblo fuerte, en un pueblo, claro, eso no lo podemos hacer nosotros solos, los que somos cristianos sabemos que la gracia de Dios es fundamental, esa siempre está, lo que nosotros tenemos es que corresponder a esa gracia. Ahora, ¿cuáles son peligros inminentes, concretos, y algunos muy insidiosos que no son fáciles de identificar? Porque ahora mismo hay mucha conciencia de que hay una amenaza a la integridad territorial, pero hay otras amenazas que son más sutiles, pero no por eso, menos peligrosas. Por ejemplo, hay un ataque a la integridad demográfica de República Dominicana. Demográfica. ¿Por qué? Porque este es un país que ha sido históricamente de migración y migración, pero últimamente unas ideologías del imperialismo globalista, contraceptivo, antivida, de la cultura de la muerte, están atacando las fuentes de la vida al no nacido en el vientre de la madre, a la familia, al tejido social, al capital humano. A la identidad. Oye, al capital humano de República Dominicana, para usar un término de economía. Entonces, ahora mismo, ese elemento tenemos que identificar y yo he dicho que tan importante como la integridad demográfica, nuestro territorio, nuestro recurso, la integridad, perdón, nuestra integridad territorial, es nuestra integridad demográfica. Y eso está íntimamente relacionado con el tema de la identidad, de la identidad nacional. Porque si nosotros perdemos los valores fundacionales, los valores cristianos, los valores de fe, los valores patrióticos, hemos hablado de Duarte, pero miren, en cada generación ha habido muchas luchas, en cada generación ha habido caída, ha habido retroceso. Hay muchos preconizadores también en cada una de esas. Es como si fuera un largo, una cadena, una cadena, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el tema de la identidad nacional, nosotros tenemos que levantarlo, enorgullecernos de ser dominicanos, porque hay toda una campaña insidiosa de depreciar, de devaluar la condición de dominicanos. Y cuando vemos, el dominicano tiene su falla, tiene sus debilidades, como todo lo humano, pero al mismo tiempo. ha probado, repito, ha probado ser un pueblo excepcional, el tipo humano dominicano, José Miguel habla mucho de eso, es un tipo muy especial. Sí, un guapo, un guapo. Y déjeme decirle, esa insidia, que es lo que Duarte hablaba de los orcopolistas, esos son los orcopolistas, miren, tienen una frase cohete, como ellos mismos dicen, para encasillar, por ejemplo, ellos dicen, tú eres pelegrín, yo, y muchos otros dominicanos, muchos, gente que ni siquiera tiene ningún nombre, dicen que son nacionalistas de hojalata, o patrioteros. Pero yo quiero decirles, que en vez de ser una agresión, yo me siento muy orgulloso, y sobre todo, de estar desfasado, porque para ellos, esos son conceptos desfasados, no, esos conceptos no son desfasados, esos son conceptos, que en la misma circunstancia, lo vuelven a ser una necesidad, una necesidad muy importante. Otro puntito es, ya mirando todos esos desafíos que tenemos como pueblo, como nación, yo quiero volver un poquito atrás, en esos valores, esos principios, sobre todo, esas palabras como mágicas, porque decíamos en el momento del anuncio, que la Francia tiene la fraternité, la egalité, y son los, también la igualdad, son los conceptos realmente que priman actualmente en la cultura francesa, ya con frecuencia hacen referencia a ello, pero nosotros tenemos esas tres palabras clave ahí, Dios, patria y libertad. realmente ¿qué significado le dan a ustedes esas frases tan emblemáticas y esas palabras tan claras? Y que no ha habido forma de quitarlas. pero es que las palabras en sí, como los símbolos, no solamente le hablan a la razón, sino le hablan al inconsciente, como le hablaba, como decía Jung, el inconsciente colectivo. Y esas tres palabras, esas tres palabras se expresan, ¿ya nosotros lo hablamos? Cuando nosotros hablamos que el pueblo dominicano, hablamos del resumen aquel, ¿verdad? La cruz, la cruz, es la significación de Dios. Este es un pueblo, por eso Peléguine llamaba providencial, ¿eh? Basado en eso. Pero en el pensamiento de Duarte también está acunado fundamentalmente el principio, ¿verdad? No solamente de Dios, sino de la santísima, de la santísima eternidad. O sea que Duarte se va a San Agustín, ¿verdad? Entonces, fíjense, se puede decir, bueno, pero lo dicen los haitianos, ¿usted sabe lo que dicen los haitianos? ¿Qué dicen? Que detrás de las tropas dominicanas siempre estaba la sombra de una maldita sotana. Pero ahí tenemos la otra figura, la patria. La gente no sabe, hay que decírselo, que la palabra patria es una palabra latina. ¿Tú sabes lo que quiere decir patria en latín? Patrimonio. Y en ese sentido lo que es de uno, Dios, ¿verdad? Patria. Lo que es de uno, porque uno puede sentirse bien en muchas otras partes del mundo, pero el único sitio que es de nosotros, dominicanos, es aquí, la patria. La patria. Como decía Horacio, dulce de corum es propatia morir, dulce de coroce morir por la patria. Yo lo veo de esta manera. ¿Cómo usted lo ve? Miren. Y esa palabra fraternité que le da. Son tres palabras que están indisolublemente unidas en el caso de República Dominicana. ¿Por qué? Y en ese orden. En ese orden. El fundamento, por eso yo dije desde el principio, Duarte era un providencial, tenía conciencia de serlo. Y pensar en ese momento en una patria dominicana fue un golpe, una visión hacia futuro porque él logró inteligir lo que iba a ser el pueblo dominicano con sus debilidades, sus caídas, sus defectos. Y se ha podido comprobar que la providencia a lo largo de la historia ha jugado un papel decisivo en la afirmación del pueblo dominicano. Eso es un elemento que se puede comprobar de muchas maneras. Estuvo en la independencia, estuvo en la restauración, el acompañamiento de la iglesia dominicana. en otros países no pasó así. Y por eso no hay tanta influencia de la iglesia. Pongo el ejemplo de Cuba. En Cuba la guerra de los mambices no fue apoyada por la iglesia cubana como aquí. porque hay un elemento, mira, lo explica muy bien San Juan Pablo II, en una obra que se llama Memoria e Identidad que yo invito a leer. Porque él está consciente y lo reiteró en su discurso histórico en el 50 aniversario de la Fundación de Naciones Unidas. Todo el mundo estaba celebrando la caída del totalitarismo soviético. Entonces él fue y le recordó al mundo que se necesitaba además de una carta de las naciones, de las personas, de los derechos de las personas, una carta de los derechos de las naciones. Porque ya él estaba viendo la visión del imperialismo globalista que empezaba a surgir, que él incluso la describió como capitalismo salvaje. Entonces la defensa de las naciones es muy importante pero no se puede hacer sin ese aliado fundamental que es la providencia. Ahora, sin patria no hay libertad. No hay libertad. Lo decía Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte hablaba de que el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. O no tendremos independencia ni libertad. Óyeme, entonces y hay también un mensaje muy claro duartiano de que la patria, la república es la unión de todos los dominicanos. De todos los dominicanos. Porque también aquí hay gente que cree que esto es una finca con bajaporte. sino que la república dominicana es una finca con bajaporte y que ellos son los dueños de la república dominicana y la república dominicana es de todos los dominicanos. Y no podemos viar de ninguna manera en el mismo tema el nombre de la república dominicana. Ah, claro. Es que el nombre de dominicano, mire, y hay óyeme, tú sabes que los haitianos, por ejemplo, no pueden. Ese nombre no existía antes de la independencia haitiana. Pero en el caso dominicano, no. Es una alusión directa a la orden religiosa que jugó un papel trascendental no solamente en la colonia sino en el diseño mismo del descubrimiento. Y yo quería decirle esto es muy importante. Hay un sacerdote católico que se llama el padre Leper. El padre Leper nada más y nada menos que discípulo de Voltaire, el enciclopedista. Es uno de los primeros textos que yo veo donde él menciona los dominicanos. Que él dice así mismo, los dominicanos heredan la guerra de asalto de parte de madre por parte de los indios. Oiga bien, ya estamos hablando del siglo, del principio del siglo XVII, ya Leper habla de los dominicanos. Y hay textos anteriores y el caudillo que él mencionó, Siriacos Ramírez, antes, estamos hablando a principios del siglo XIX, ya él hablaba de la República Dominicana, de la República Dominicana y creía en la independencia pura. O sea, que no estamos hablando de una cosa que nadie se inventó. Lo que hizo Duarte fue conocedor de lo que era el dominicano. no es que él lo adivinaba, es que él conocía el dominicano. Y esa orden de los dominicos que aportó tanto también con fray Antón de Montesinos. Ese es uno de los timbres de orgullo de la dominicanidad. ¿Dónde empieza la lucha? Óyeme, el moderno sistema de derechos humanos y de derechos internacionales. El hecho de gente empieza aquí. Y la guapesa porque fue guapo. Empieza con dos hechos de victoria. Fue valiente. Con dos hechos de victoria. Con primero, el sermón de Montesinos. Sí. Que conduce, incluye ahí el levantamiento de don Enrique, Enriquillo. Sí. Que era un indio cristianizado. Porque se levanta también porque tenía una conciencia de su dignidad. Claro. Y obliga al imperio español a pactar. El primer pacto del primer acuerdo de paz que se hace en las Américas se hace aquí para poner fin a un levantamiento. Entonces, esa lucha continúa. ¿Quién pone fin también al imperio francés en la isla de Santo Domingo? Los haitianos no. Fueron los dominicanos. Fueron los dominicanos que vencieron a los haitianos. Ya anteriormente, miren, Jamaica se funda después de la derrota de la tropa inglesa en República Dominicana. en el 1655. La derrota de... Oiga, y fíjense quién es. La primera gran revolución europea, que no fue la francesa, fue la de Oliverio Cromwell, y ellos decidieron, Oliverio, mandó una foto de Santo Domingo. Porque como dijo Pelegrín, esto, geopolíticamente, hay que ver la isla, y eso explica todo, como el centro geográfico del Caribe insular. Guau. Giovanni, mira, yo voy a... Porque me tengo que ir a una pauta. A recordar un episodio personal. Yo tengo un amigo que es ateo, y se aprecia a ser ateo. En el fondo, yo siempre he dicho que muchos ateos que se aprecian a ser ateos, en realidad, están buscando a Dios, pero a su manera. Le dice que gracias a Dios él es ateo. En vía contraria. Que gracias a Dios él es ateo. Entonces, él me dice, mira, yo... Lo que no entiendo es cómo tú tienes esa adhesión, al cristianismo, a la iglesia. Yo le digo, mira, porque San Pablo decía, hay que hablarle a los paganos como paganos, a los judíos como judíos. Entonces, a él, que es ateo, yo le decía, mira, yo tengo mi fe, y es un don, y yo me alegro de haber recibido ese don, pero, sí te puedo decir una cosa. Yo me siento muy bien luchando por la patria, sabiendo que este es un aliado tan poderoso. Como Dios. Ay, Dios mío. Señores, vámonos a una pausa y volvemos con el tercer bloque, viviendo momentos históricos y poniéndolo aquí en la mesa, en su televisor, en su YouTube. Si usted está recibiendo este contenido a través de nuestras redes sociales, compártalo, porque en el día de hoy necesitamos que se quede para la historia, que seguiremos defendiendo esos valores patrios que nos enseñaron nuestros padres de la patria. La Trinitaria, sociedad creada por Juan Pablo Duarte y otros dominicanos el 16 de julio de 1838 en la modesta casa de Doña Josefa Pérez de La Paz, Chepita, y de su hijo el trinitario Juan Isidro Pérez. En esta memorable reunión, Juan Pablo Duarte y los ocho amigos dejaron establecida la sociedad secreta La Trinitaria, donde impregnó a los llamados trinitarios su ideología, su deseo de formar una patria libre e independiente y guiada por Dios. Dijo a los miembros, Nuestra sociedad se llamará La Trinitaria porque se compondrá de grupos de tres y la pondremos bajo el amparo de la Santísima Trinidad. Nuestro lema Dios, Patria y Libertad La Cruz Blanca que llevará nuestra bandera dirá al mundo que el pueblo dominicano al ingresar en la vida de la libertad proclama la unión de todas las razas de los vínculos de la civilización y el cristianismo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8.32 La Trinitaria Bueno señores continuamos en este especial tenemos un conversatorio entre amigos aquí entre ciudadanos dominicanos nosotros yo quiero recordarle a mucha gente que antes de ser cristianos desde que nacemos quizá antes de bautizarnos nos dan una cédula yo cuando voy a votar no llevo mi Biblia porque no hago nada con presentarla yo llevo mi cédula de dominicano y además los valores y los derechos que me da esta constitución dominicana de libertad de expresión de culto y una serie de libertades gracias a la sangre de esos dominicanos que es lo que nosotros recordamos cada vez que vemos estas banderas con una cruz blanca con esos símbolos tan fuertes y tener a Dios da una seguridad para uno lanzarse y no es la fe solo en Dios es lo que han dicho nuestros invitados es la fe en este país es la fe de que estamos en el mejor lugar geopolítico para tomar decisiones fuertes y defendernos y ahí en esa plaza en el 1979 en su primer viaje estuvo San Juan Pablo II que no fue casualidad que iniciando ese pontificado tan fuerte decidiera venir por este país pequeño República Dominicana y en esa plaza que miren que nombre señores 27 de febrero con la calle Luperón la avenida Luperón dos avenidas que nos recuerdan la sangre que costó esto entonces esa constitución que ha costado sangre estimados invitados en el día de hoy ¿cómo hacemos para mantener esta constitución? ¿es buena? ¿hay que mejorarla? ¿la blindamos más? ¿los cambios que han sufrido han sido buenos o no? cuéntenos sobre esta constitución dominicana si no se la puse muy dura no, no, no no, no mira yo tengo un concepto muy particular con respecto a la constitución si estamos tú te referiste a los valores de la primera constitución y la primera constitución y la independencia fue fruto de una gran alianza que hay que replicar ahora políticamente entre las corrientes liberales y las corrientes conservadoras una alianza que comenzó el mismo 27 de febrero más la constitución estoy hablando de la constitución del 44 en noviembre nace fruto del influjo del contragolpe de estado de julio de 1844 ella va a nacer en noviembre pero ¿quién dio el primer golpe de estado de la república? ¿eh? el del 9 de junio de 1844 lo dio un señor que se llama Juan Pablo Duarte para detener el accionar del proteccionismo francés y sobre todo un cónsul que había aquí que se metía en todo que era juchero de San Denis y que estaba acunado en la antigua junta de conservadores presidido por el Tomás Bobadilla entonces hubo un movimiento militar el del 15 de julio que dio paso entonces a la dictadura del general Pedro Santana que hubo que darle con formación política en noviembre entonces esa constitución tiene influjos no solamente del poder gobernante fundamentalmente conservador con características muy interesantes por ejemplo los constituyentes tenían que ser propietarios ¿verdad? tenían que ser había una raíz patrimonialista pero la mayoría era del del sector conservador sin embargo había voces sumamente liberales aunque no se mencione esa palabra ni Duarte la menciona nunca democracia voces democráticas pero la constitución por eso digo de la impronta del momento también poéticamente hay que decirlo en la casona donde se reunieron los constituyentes ¿verdad? a las 12 del día se alcanzaba a ver la sombra de las lanzas ateras que estaban formadas como de forma disuasoria ahí al frente ¿verdad? bueno y entonces eso pero la constitución tiene y es de las cosas que tenemos que defender ahora tiene conceptos muy claros sobre la soberanía nacional sobre la defensa del estado dominicano pero también hay que decir que esa constitución tiene un hecho que hay que tomar muy en cuenta y es que no solamente reclama la defensa en el caso de las fuerzas armadas no solamente la defensa a las amenazas externas sino a la frontera a las amenazas interiores lo que hoy se llama en términos de buena doctrina las fronteras interiores entonces en esencia la lámpara votiva de la constitución del 44 que ha sido permanentemente reformada hay quienes hablan que la más liberal de todas fue la revolución del 1858 la de Moca la de Moca ¿verdad? que mucha gente la compara con la del doctor Balaguer digo la del profesor Juan Bosch bueno entonces yo lo que te digo es que hay que tener cuidado con el asunto de las reformas y sobre todo las reformas que se está hablando ahora de algunos articulados yo pienso que no se puede tocar la constitución hasta que no se plantee en mi punto de vista una constituyente una constituyente si la constitución de la república es un gran pacto social que tiene que estar orientado fundamentalmente al interés nacional y se siente que no satisface la mayoría la mayoría de las partes entonces hay que reformular el pacto pero volver seguir haciéndole parchos como un jarro pichado a la constitución yo no estoy de acuerdo bueno yo sobre este tema tengo una perspectiva muy especial porque yo fui el único legislador que fue miembro de la comisión de juristas que nombró el presidente Fernández para hacer la consulta preparatoria y redactar el texto de la reforma constitucional que se envió a la asamblea revisora y yo puedo decir que a lo hay una constitución histórica que es la constitución que empieza ya con los primeros documentos incluso la declaración del 16 de enero se considera como un punto de partida por los principios que formuló la constitución del 44 y algunas constituciones icónicas representativas como la del 58 la de la del 63 pero por mi experiencia y mi conocimiento como profesor de derecho público puedo decir que la mejor constitución es la que se cumple la que se cumple entonces que es lo que ha pasado oiganme aquí se hizo un esfuerzo sin precedentes en la historia de la República Dominicana por consultar a todos los sectores y se dio un debate en todos los planos en el plano público en el plano académico en el plano en el 2010 esa reforma duró casi dos años entonces fueron consultados 36 mil actores sociales desde personas académicas ciudadanos grupos ciudadanos instituciones todo el que quiso aportar aportó yo participé yo participé claro y al final vino la fase política se hizo una combinación para no hacer una constituyente se hizo una combinación de asamblea revisora con una amplia consulta y un acompañamiento técnico que nunca puede faltar nunca puede faltar y eso se hizo ahora que ha pasado que después de haber logrado ese hito los actores fundamentales del sistema político que hay una constitución formal nominal que es esa resultado de una consulta amplia y hay una constitución efectiva que es la que se impone en la realidad a partir de relaciones de poder y hay unos poderes fácticos y unos poderes políticos sometidos a esos poderes fácticos que en realidad cuando vieron el resultado de esa constitución empezaron a resistirla y esa constitución tiene ya 12 años y yo le voy a decir una cosa la mayor parte de los mandatos constitucionales porque hay un programa de gobierno un programa de nación la mayor parte de los mandatos constitucionales que están ahí no se han puesto en ejecución pero donde está la fuerza de resistencia en el propio sistema político que consultó al pueblo bueno yo me acuerdo que ese artículo 37 lo miramos cada letra cada palabra con el padre Luis Rosario y el mismo tema de la nacionalidad y todo eso y entonces sigue el tema de las minorías porque Duarte lo dijo desde el principio que hay una ley en la vida del pueblo dominicano que es la búsqueda de la libertad de la independencia y siempre habrá una minoría conspirando contra ese ideal conspirando contra la nacionalidad aunque para ellos tengan que destruir a la nación entera ay Dios mío virgen santa entonces ahora tenemos esa 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 contradicción una constitución que está ahí aprobada que si se cumpliera óyeme medianamente este país fuera otro fuera diferente pero sin embargo esas fuerzas que son las que le dan las que manipulan un sistema político clientelar populista patrimonialista caudillista eso está provocando realmente la la no vigencia de la constitución de la república entonces esa es una contradicción que hay que resolver que hay que resolver y yo particularmente creo que hay que resolverla sencillamente aplicando los mandatos los principios porque ahí se afirmaron cuestiones esenciales incluso se clarificó hasta el mandato de la búsqueda de la de la verdad porque la verdad nos hará libre es la primera constitución que expresamente hace alusión al evangelio de juan en ese pasaje pero eso fue una lucha ahí internamente entonces esas fuerzas siguen conspirando pero porque conspiran porque tienen el apoyo de poderes extranjeros porque la mayor parte de los grupos que están trabajando en contra de la nación dominicana y sus instituciones son fuerzas que están inspiradas en esas fuerzas de lo que yo llamo el imperialismo globalista o el globalismo imperialista Lenin decía que el capitalismo que el imperialismo era la fase superior del capitalismo cien años después se puede decir que el globalismo es la fase superior del imperialismo y entonces a que apuntan a barrer las naciones aquí ahora mismo en República Dominicana hay un tema de intervención de los organismos internacionales con presión ejerciendo presión ejerciendo presión fíjate que interesante se habló se habló hace un momento de ese de esa barrera que tienen las que tienen los poderes fácticos sobre el cumplimiento de la constitución y eso produce el fenómeno de que haya en nuestro país todavía leyes vírgenes leyes intocadas intocables sencillamente porque no le conviene a mucha gente y a los poderes extranjeros que eso se cumpla como tal como tal pero es cierto lo que dice Peregrín porque hay muchas normas nuestras leyes de familia de vida de esto donde fuerzas extranjeras vamos a llamarla así se incomodan se sorprenden porque es que esta nación nació con valores propios con principios propios bajo lema incluso lema del evangelio lema cristiano entonces hay muchas naciones que no no comprenden como la idiosincrasia del dominicano o quieren adelantarla tanto muchas veces que pierda su esencia porque cada país cada nación tiene su cultura y su esencia nosotros tenemos la nuestra y estamos contentos y felices realmente de todo lo que somos y de todo lo que hemos tenido a lo largo de los años entonces venir sobre todo potencias extranjeras foráneas como a arrebatar o a enseñarnos tal vez enseñarnos con intereses particulares de manera que un falso progresivo un falso progresivo un falso progresivo es un asunto también no es a reformar lo que viene es un asunto de diseño porque hay que decirle a la gente las cosas como son no es poder querer ellos lo que quieren que seamos como ellos ahora el diseño por ejemplo y lo voy a mencionar los dos el diseño norteamericano es protestante evangélico es fundamentalmente eso el de nosotros católico entonces ahí está la divergencia pero con los rusos pasa lo mismo pero el ataque ni siquiera es el ataque ni siquiera es a la catolicidad predominante en el pueblo dominicano es al cristianismo es al cristianismo porque porque las fuerzas que están dominando ahora en Estados Unidos mira a mi me pasó que fui a elitas foundation en Washington que tú la conoces es una institución y yo voy a protestar voy a conversar con ellos y en un momento le digo a ellos que aquí tenemos un embajador haciendo imperialismo cultural LGTB entonces ellos me dicen pero ustedes creen que es contra ustedes que están haciendo eso no es contra el pueblo norteamericano la mayoría de los norteamericanos no están de acuerdo con esos valores y son las minorías que se han coaligado con los poderes más 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 fuerte más más rico para imponer esa visión me lo dicen allá en elitas foundation y me dijeron esperen las próximas elecciones eso fue en el 16 y usted va a ver la reacción del pueblo norteamericano y se produjo la reacción bueno esto está sumamente interesante la constitución dominicana tiene buenos elementos preserva buenos derechos pero como usted y yo nos vamos a involucrar como usted y yo la vamos a defender como usted querido católico cristiano que me oye se involucra en una constitución que empieza justo por ese que usted cree que es Dios bueno eso lo vamos a responder después de esta pausa pero vamos a ver un pequeño documental que nos traen de aquí del canal sobre precisamente el tema de la constitución venimos en breve la constitución de la república dominicana fue promulgada el 6 de noviembre de 1844 en su artículo número 37 sobre el derecho a la vida nos dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte no podrá establecerse pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte asimismo en su artículo 55 sobre los derechos de la familia deja muy claro que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por voluntad responsable de conformarla como hombres libres que no usan de la libertad para encubrir la maldad sino más bien como servidores de Dios honren a todos amen a los hermanos respeten a Dios honren al Rey Primera de Pedro 2.16 Elder de Pedro 2.16 Raúl Bueno, en esta etapa final de este especial que hemos hecho hoy, día de la independencia Tenemos que preservar esta nación, es un regalo de Dios de verdad para nosotros Lo que tenemos fe, lo que decía el general Soto Jiménez al principio Duarte tenía una fe, con un coraje tan grande que aunque lo deportaron Es el arzobispo que cuando viene le dice, salve padre de la patria a Duarte Porque ya vio que esa fe que Duarte tenía y que el proyecto que tenía Y miren el otro elemento que salió aquí, es tan vanguardista que se ha preservado hasta el día de hoy Y todavía ese modelo, no hay que cambiarlo Mensaje final en esta etapa, para que la gente además se involucre desde su casa, desde el taller, la escuela Las redes sociales, las redes sociales Sería un mensaje evangélico Con Duarte, con él y en él No todo honor o toda gloria, pero sí Comprensión del pensamiento de Duarte Tenemos que untarnos el pensamiento de Duarte Y más que untarnos, racionalizarlo Yo dije los otros días en un programa, algo un poco exagerado y discriminatorio Yo dije que Duarte tenía que tener el olor de la gente, el olor de los trabajadores Para que Duarte, ya no tan sacalizado, esté a la altura de la gente A la altura del obrero, del campesino, del transeúnte Que aparezca de forma renovador, que era lo que él era Y visionario en las redes sociales y en todas partes Yo creo que hay que visualizar Fundamentalmente en este día La acción ciudadana del patriotismo y la defensa de la nación Bajo el prisma imperecedero de Juan Pablo Duarte Bueno, yo pienso que no hay mejor forma de cerrar la participación en este Especial Este especial Del día de la patria Evocando a Duarte Que nos llamaba a trabajar A trabajar sin descanso A trabajar sin descanso Sin perder La fe En el destino de la patria En nuestros propios esfuerzos En nuestros propios esfuerzos Eso es muy importante Pero al mismo tiempo nos decía Algo para alentarnos Incluso al sacrificio Porque si eventualmente Para defender esta patria Hay que asumir El mayor de los costos Hay que estar dispuesto Él y muchos otros en cada generación Estuvieron dispuestos a sacrificarse Y él decía Por desesperada Que sea la causa de mi patria Siempre será la causa del honor Y siempre estaré dispuesto A honrar Su enseña tricolor Con mi sangre Fíjate Fíjate que inspiración Porque él tenía un sentido Del sacrificio Por eso Balaguer Cuando lo describe Yo creo que es una de las mejores descripciones Lo define El Cristo de la libertad El Cristo de la libertad ¿Por qué? Porque él pudo mantenerse Como un jefe Un caudillo rebelde Pero en un momento dado Él se dio cuenta De que la república Podía perecer Si Si seguía La contradicción interna Y asumió el sacrificio Del destierro Óyeme Del destierro injusto Y de perder todos sus bienes Pero él logró algo muy importante Con ese Ese hecho Ese Acontecimiento histórico En contra del partido Afrancesado Porque a partir de ahí Era más difícil Compirar contra La independencia De la república Y por eso Uno ve La línea que hay Permanentemente En la historia Siempre hay Como explica Maritain Una línea Un avance En la línea del bien Seguido De un avance En la línea del mal Como el trigo Y la cizaña Que crecen juntos Y esa lucha Va a permanecer Por siempre Ahora Nosotros ahora mismo Tenemos que estar conscientes De que enfrentamos Las pruebas mayores De nuestra existencia Que se impone la unidad Y que Hay un grupo Hay un grupo De dominicanos Que estamos Haciendo los esfuerzos Para que se mantenga Esa gran unidad Y sobre todo Para que también Se haga algo Que Duarte Recomendó Que ahí Hemos fallado Hemos fallado Sed justos Lo primero Si queréis Ser felices Y así Apagaréis La tea De la discordia Entonces El tema De la justicia Y no me refiero Solo a la justicia De los tribunales Me refiero Por ejemplo A la justicia social A la justicia A darle A los dominicanos Lo que le corresponde En su país Esa es una tarea Pendiente Que está marcada En la constitución De la república Porque el programa Que hay en la constitución Yo que trabajé En eso Le puedo decir Tiene todas las bases Para hacer De la república Dominicana Una nación Cada vez Más próspera Cada vez Más libre Cada vez Más soberana Cada vez Más independiente Y sobre todo Con una identidad Vinculada A los valores Del humanismo Cristiano Amén Excelente Ya para terminar Yo tendría que decir Bueno Ese gran Coloso Juan Pablo Duarte Que nos ha Nos ha Dado todo De su inteligencia Su vida Por nuestra libertad Por La soberanía A mi me alegra mucho Un día como hoy 27 de febrero Que hay un conjunto De hombres y mujeres Que enarbolan Esos principios Esos valores Duartianos Y hay un conjunto De hombres y mujeres Que sienten Que padecen Como los que tenemos aquí De invitados Especiales En este especial De independencia Me alegra mucho También Que son Muchos los jóvenes Que tienen ese amor A la patria Ese amor también A los símbolos patrios Y que se esfuerzan Y se Se esfuerzan Por mantener Siempre Esa independencia También me alegra Lo que ha dicho Peregrín Que esta constitución Tiene todo Para ser una constitución Realmente Llevar a un pueblo Al bienestar A la soberanía A la independencia Fiel A vivir los valores A vivir como familia También estable Llena de armonía Nosotros Como nación dominicana Estamos llamados También a eso A vivir A vivir Como sociedad Darnos las manos Unos con otros Vivir en armonía En bienestar Y comprendernos Unos con otros Como decía El general Soto Jiménez Porque muchas veces Pueden surgir Atercados Indiferencias Situaciones Pero al final Al cabo Somos dominicanos Y luchamos Y luchamos Que el niño Juan Pablo Viendo la virgen Ahí Diseño Y le llegó En la mente Estos valores Que hoy tenemos No fue una mera casualidad Toda la vida De Duarte Fue como preparada Hasta eso Y también Acordarnos Que eran jóvenes No eran viejos Sino un grupo de jóvenes Decide darle un giro A su nación La virgen estuvo En la batalla De la limonada Que decidió El destino La virgen de la alta gracia Estuvo En la batalla De la limonada En 1691 Donde se decidió En buena medida El destino De esta nación De la isla El 21 de enero El 21 de enero Y el 21 de enero Y sobre todo Decir algo Interesante La madre de Juan Pablo Duarte Era del Seibo Del Seibo Y entonces Ella Tuvo mucho que ver Mucho que ver En la formación Ética Y de los valores humanos De Juan Pablo Duarte Como El concepto Que tenían las madres En ese momento Y ahí también Aplica lo que te decía De la trilogía Los tres colores De la bandera Son los colores De la virgen de la alta gracia Exactamente Entonces bueno En el día de hoy Estimados televidentes Este ha sido Un especial Que hemos preparado Con ustedes Y agradecemos Al general Soto Jiménez Al licenciado Pelegrín Castillo Que han estado Con nosotros Este es el primer Especial que haremos Padre Pero tenemos que seguir Porque hay que sacarle Más información A los historiadores Y personas capacitadas En el derecho También Y la experiencia Como legislador Que ha tenido Que ha tenido El licenciado Pelegrín Castillo Y en las fuerzas armadas El general Soto Jiménez Así que Bueno padre Hay que darle Muchas gracias Muchas bendiciones Y también A este tribunal Constitucional Que nos ha permitido Hacer este especial Desde aquí Y el magistrado Milton Ray Guevara Que se excusó Pero que Estará también Con nosotros En el futuro En otras En otros Conversatorios De este tipo Así que terminamos Con la bendición De nuestro director Y si usted Veo esto En las redes sociales Vuelvo Insisto Compártanle Póngale un hashtag Que diga Yo soy Duarte Yo amo la constitución Duarte vive Yo soy dominicano Esos son los hashtags Que tienen que mantener vivo Eso que hace 178 años Sucedió aquí Danos la bendición Pues claro que si Le doy la bendición Nos quedamos ahí mismo Con este hermoso fondo Allá de la plaza De la bandera Mirando todas esas banderas Ondeando Realmente Con una brisa suave Aquí Y acompañado De este maravilloso equipo También Que está de técnico Y también De aquí De este Local Te damos gracias Señor Por todo lo que nos da Bendice Señor Las familias Bendice nuestra patria Nuestra nación Derrama tu espíritu santo Sobre tu pueblo Para que cada día Podamos gozar De bienestar De armonía Y de paz Y que podamos siempre Reconocer Los valores Tuartianos Y también El esfuerzo Que hacen hombres Y mujeres Para mantener Nuestra patria A ti el honor Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén El Señor Le bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Nos despedimos Y será hasta Otro momento Donde seguiremos Compartiendo La esencia Del pueblo dominicano Lleno Y la gloria Donde seguiremos Gracias.